Habló Lucas Trasancos, este joven de 27 años que hace horas nada más fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por haber atropellado y matado en el año 2013 a una pareja que se trasladaba en moto. Él dijo que no vio el semáforo en rojo en la esquina de estas calles del barrio porteño de Flores y después que escapó para salvaguardar su integridad física. La reflexión que puedo hacer es que se llevó a dictaminar lo que fue un accidente pero que eso obviamente no quita mi responsabilidad frente a este y la culpa que conllevo conmigo y desde que ocurrió hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ese día yo estaba estacionado en el ACA, retomo Río Badavia, semáforo previo, no lo veo, viene una moto, justo una moto, la única moto que venía antes y después fue ese segundo que me cambió la vida y pacté contra estos muchachos que venían circulando con luz verde y bueno, se ocasionó esta tragedia. No puedo determinarte exactamente lo que pasó porque fue un estado de shock desde ese momento hasta el día de hoy vivo en una nube de dolor y de culpa. Yo no oculté el auto para nada, de hecho ese auto no estaba ni en mi nombre, lo habían prestado, ¿a qué lo voy a ocultar? Si lo saco de medio de Río Badavia es para no ocasionar más disturbios de que se había ocasionado, que yo exactamente qué había pasado no sabía, me entero después de que me voy a mi casa corriendo por susto y shock que mi mamá y mi papá fueron en momentos diferentes al lugar a ver qué había ocurrido. Estoy conforme que dije que no fuera un accidente porque fue un accidente, porque si me vas a llamar asesino o que yo salía a matar, eso es mentira, eso es mentira. Mi vida era de una forma totalmente diferente, yo estudiaba, trabajaba, estoy en mitad de carrera de Derecho, quise retomarlo, no pude, ojalá pueda en algún momento subsanar todo este dolor y yo creo que también voy a tratar de enfocarme al lado de poder acercarme al lado de las otras partes cuando pase todo esto, porque hay mucho odio y esto alimenta todo el odio.